Creo que ya tengo muchos lienzos guardados, ¿no? ¿O no podrías venderlos? No lo creo, no se permite vender cuadros de estudiantes Eso es verdad, de hecho, es muy cierto Y en especial si son tuyos, no creo que nadie los compre Así que no valdría la pena, ¿verdad? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aunque creo que este sí se vendería No es suethos No la necesito ¡La necesito! Como que no tengo muchas ganas de dibujar Aunque si encontrara algo más motivador Ten cuidado con lo que deseas, ¿pa' qué? Oh, the misery Everybody wants to be my enemy Ella será mía Nosotros ¡No mames, pinche vieja buenota! Oye, me estabas mirando, ¿verdad, senpai? No, 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 no Bueno, sí Es que hace tiempo que no hago dibujos tan detallados ¿Cómo qué dibujos? De, de personas Tiene sentido esto, ¿no? Sí, 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 tiene sentido Si te parece bien, quizá podrías En el nombre del maldito Satanás, ¿qué demonios está pasando? Sigamos observando Modelar Para mí de nuevo Hoy se atrevió, ¿verdad? Este muchacho me llena de orgullo Y tanto insistes que modele para ti Y ya que me lo pides tan amablemente ¡Tendré que desnudarme! ¡Puda! ¿Qué ofertón? Ni siquiera tuve que pedírselo ¡No es necesario que te quites nada! Le quitas lo divertido a la vida Muy bien, ¿y qué pose te gustaría que hiciera? Pues, cualquiera está bien ¿Perdón? ¿Qué acaba de decir? Ah, eres de esas personas que no se deciden, qué aburrido Razón, pero tienes razón ¿Y entonces, qué quieres cenar hoy? Lo que sea No seas pendejo Eres lo que le sigue de pendejo Lo siento Quizá Una pose que sea natural para ti Y que no te cueste trabajo ¿A dónde quieres llegar? ¡Capoína! Mira ese potencial ¡Es bellísima! ¡Es perfecto! ¡Es mejor de lo que esperaba, güey! Voy a imprimirlo y se lo voy a dar a mi mamá en un cuadro ¡Esa! La pose más natural que has hecho ¿En serio lo crees? Obvio 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 Cinco minutos después A ver, a ver ¡Es todo un profesional! Podrás parecer un vago, pero tienes mucho talento, jovencito ¿Y qué opinas? Honestamente pienso que es un poco obsceno ¡Epico de voz! ¿De qué es esta otra pose que hizo? ¿Karate? No creo que lo sea ¡Ay, Ismael! Tantas chavas bonitas que seguro había en tu escuela Y te harás la más pende ¡Hola! ¡Ay, ya están coqueteando de nuevo! ¡Qué coquetos! Solo lo estoy ahorcando ¡Ay, ajá! Skiber detectó niveles peligrosos de mentiras Oye, qué buena pose, cállase ¿Quieres probar de nuevo? ¿Qué cosa? No sé de qué hablas ¿Qué? ¿Que si quiere probar? ¿Pero qué cosa? ¡Oye! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo siento, senpai Pero a ti nunca te diré ¿What the fuck? Al día siguiente ¡Resiste un poco más, Naoto! Pobre hombre Si me vieran a Gatoro ahora mismo en esta clase Amigo, te sorprenderás Inútil Se mamó Así que este año también lo haremos Nagatoro, tú serás buena en esto, ¿verdad? No Sospechoso, ¿no les parece? ¿Entonces hoy no vendrá? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! No puede ser Espera ¿Qué? ¿Ahora estás tú solo? Pues sí, güey, no mames ¿Qué no ves? Ah, una pregunta ¿Ah? Na ¿Nagatoro también practica judo? Esa es una excelente pregunta ¿Qué es lo que pasa? ¿Tanto te interesa saber? ¿Te interesa saber? El prota Yo Bueno, sí Toma Por cierto, tenemos un gimnasio ¿En serio? ¡Wow, wow, 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 wow! Esta cosa es real, hijo También tenemos una cuota de prueba ¡Negociable! ¡Metientas, metientas! ¡Hagámoslo! Bueno, daré un pequeño vistazo Amigo, te sorprenderás ¡Oh! 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 ¡Senpai! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Wow, eso debió doler Senpai, fue tu culpa porque apareciste de repente Pobre hombre Acosador Ya nunca dejará que lo olvide Es verdad que los deportes no me interesan mucho, pero... ¿A dónde quieres llegar? ¿Puedes enseñarme a Judo Nagatoro? Por favor Me lleva Bueno, lo intentamos ¿Te das cuenta de lo que significa? Sí, pero... Dilo tú primero Si dices que quieres hacerlo, entonces... Quizás sí pueda ayudarte un poco a mejorar en Judo Ella es bien buena Nomás veale los ojitos la pura bondad Pero... No toleraré ni una sola derrota nefastamente Mejor debería haberme callado Ahora te jodes, amigo mío Prepárate para iniciar ¡Tu entrenamiento de verdad! Esto va a ser interesante No te preocupes ¡No puedo moverme! Eres una vergüenza para la naturaleza ¡No puedo moverme! ¡Qué vergüenza me das! Bueno, lo intentamos No pude hacer nada contra ella Nagatoro es increíble Supongo que era algo que tenía que pasar ¡Más vale que te calmes! ¡No! 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 No quiero que así sea Y tú... ¿Practicabas judo? Oh, sí Pero hace mucho tiempo Espera ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? En el torneo de la preparatoria Podrías ganar fácilmente, ¿no? ¡Eso no importa! ¡Porque ya lo dejé! No digas eso, mi amor, por favor No digas eso La trama se complica Nagatoro Ese lanzamiento fue increíble Nada mal, niño Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero ¿Qué estás diciendo? Ay, el amor Al día siguiente Al parecer, la presidenta Está destrozándolo en un uno contra uno ¡Qué dura! ¿Eh? ¿Cómo? A ver, a ver ¿Qué pasó? Esto lo tengo que ver ¿Por qué me hizo venir aquí? Muy pronto será el torneo escolar de judo Y vine a ayudarte un poco Mi reina Mi esposa Mi amor Además, escuché que estás entrenando para el torneo ¿Qué? ¡Ah, claro! ¡Es cierto! Eso es exacto Es la verdad Así que Te entrenaré personalmente para el torneo No, no, no es necesario que se tome la molestia En serio ¡Cállate y mejor prepárate! Ay, Lady Dimitrescu Tú puedes hacer lo que quieras conmigo Chúpame Chúpame todo La presidenta Es tan terca como un agatoro ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames, pinche vieja buenota! ¡Amen, hermano! ¿Tú traes puesta? Una camisa ¡Ah! ¡Ah! Oh, cuidado Se vienen cositas Se vienen ¡Ah! 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 Que bien come el perro ¿Qué estás haciendo? Entrenándolo Eres una liebre pervertida Mi manera es la manera de los dioses Si así lo deseas, puedo entrenarte de aquí hasta que sea el torneo final Nosotros Sí, vamos Sí, acéptalo Sí, acéptalo ¿Debo hacerlo? No Hazlo No Agradezco la oferta, pero ya me está ayudando a Nagatoro, presidenta Le quitas lo divertido a la vida Hay que ser tonto, hay que ser tonto Supongo que era algo que tenía que pasar Ya veo Los viejos soldados deben retirarse Por favor, por favor Por fin nos deshicimos de la liebre pervertida Así que ahora te azotaré Ahora te jodes, amigo mío Tú te lo buscaste Ya estoy aquí No quiero dormir, quiero respuesta Entonces, ¡edanemos un saludo! Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!